Bienvenidos a todos, bienvenidos a la audiencia. Este va a ser el primer episodio de Aprendamos Refi. Si están aquí, probablemente es porque les interesa generar impacto social, porque les interesa Web3 o, en el mejor de los casos, porque les interesa ambas. Mi nombre es Otave, es un nombre elegido. Significa collaborating to a better earth o colaborando para un lugar mejor, para una tierra mejor. Soy Project Manager PM de Giveit. Estoy enfocado en la parte de comunidad y en la parte de tokenomics, es decir, la economía de nuestro token. Ya más adelante hablaremos un poquito de Giveit, pero es gracias a esta organización que estamos haciendo, este podcast. Y, Almond, ¿te gustaría presentarte? Seguro. Mil gracias. Y a todos los que están viendo esto, queremos hacer la Web3 más accesible para los hispanohablantes. Y yo soy Almendra, yo soy de México. Todos me dicen Almond, es mi alias. Y, igual que Otave, yo soy parte del equipo de Giveit. Trabajo en la comunidad para crear acciones y fortalecer cada vez más la comunidad de Giveit, que es una comunidad muy linda. Y, pues, bueno, querido Otave, si quieres presentar un poquito de qué es Giveit y cómo es que está detrás de todo esto. Pues, Giveit es una organización autónoma descentralizada. Para los que eso les suena todavía como redundante, eso significa que somos muchas personas alrededor del mundo, que compartimos una visión y una misión. Y tenemos sistemas de gobernanza para tomar decisiones y coordinar juntos. Y también tenemos un presupuesto colectivo. Nuestra misión es crear una cultura de donar que recompense a quienes dan. Y dan desde una perspectiva amplia, no solamente dar dinero y recursos, sino dar tu tiempo, dar lo que sea a proyectos a la sociedad y al mundo. Hola, gracias por esta invitación. Gracias a todas las personas que están viendo, escuchando esta conversación y a ustedes por la invitación. Pues, me siento muy emocionada por poder conversar y hacer preguntas, básicamente, porque lo que quiero traer a esta conversación es mi ignorancia, que siento que representa parte de lo que muchas personas del sector social sienten frente al mundo web 3.0. Entonces, vengo aquí a representar a otras personas que se sienten a veces igual de perdidas de lo que yo he estado. Karol, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy contenta y agradecida por esta invitación. Y sobre todo, me siento curiosa. Quiero saber qué va a pasar aquí, qué va a salir. Digamos, cuáles son las preguntas. Y yo empezaría por preguntarles a ustedes, ¿por qué le pusieron este nombre? ¿Qué significa para ustedes esto? Porque desde ahí es donde está la ignorancia de nosotros que hemos trabajado muchos años en el sector social, en el sector de impacto, pero no hallamos cómo nos podemos mezclar. Del objetivo del podcast, bueno, empezamos con el objetivo del podcast y después vayamos a cuál es la razón del nombre. Pero primero que nada quiero decir, Karol, me encanta esa energía porque justamente lastimarse también, las invitamos a eso. A estar aquí, a preguntar lo que no quede claro, a presionarnos y los puntos importantes. Entonces, qué bueno que empieces a tomar esa iniciativa. Para eso estamos, de eso se trata este espacio. Que pregunten todo lo que quieran. El objetivo del podcast es básicamente queremos trabajar con organizaciones de la sociedad civil, legalmente formadas o no legalmente formadas. Simplemente gente que busca hacer impacto positivo en su comunidad o el mundo y darles más y mejores herramientas para crecer su impacto. Más soluciones de ganar-ganar porque a veces ahí no hay muchas de estas soluciones dentro de este mundo. A veces hay mucha tendencia hacia el sacrificio. Tanto los donadores a veces sacrifican, la gente que está ahí a veces se sacrifica mucho. Entonces queremos cambiar un poquito esa narrativa. Aprendamos Refai nace en octubre, o sea, hace unos 3, 4 meses, de un evento que hubo en Barichara, en donde por cierto conocí a Marce, y en gran medio es la razón por la cual es una de nuestras primeras invitadas. Y Marce ahí estuvo muy participativa, muy preguntona. Preguntaba y preguntaba, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con lo cual es con lo que verdaderamente empezamos a deshilar y entender cuáles son las verdaderas cosas, ¿no? Y ese evento estaba enfocado en Refai, en las finanzas regenerativas, y estaba enfocado en generar regeneración en una zona específica que era Barichara, Colombia. Y en ese evento hablamos mucho de crear confianza y crear puentes, ¿no? Y se hablaba mucho de la confianza. Y yo me di cuenta que las organizaciones sociales, pues, antes de hablar de tecnología y antes de hablar de otras cosas, hay una gran parte que es, espérame, o sea, a ver, ¿puedo confiar en ti? Y esa es la primera parte que debemos de atacar. Y para atacar esa parte hay que hablar, ¿no? Y hay que empezar desde un punto de aprendizaje y no solamente de, ah, que ellos aprendan Web3. También nosotros aprender cuáles son los verdaderos problemas que tienen. Ese es el origen del nombre. Entonces, aprendamos Refai juntos, porque las finanzas regenerativas pueden tener algunas descripciones, pero en realidad, en práctica, todavía están en una etapa muy temprana. Creo que ya entramos mucho en el tema y creo que ahora sí sería buenísimo conocerlas un poquito más. Marce, Caro, Marce, si quieres presentarte, ¿de qué sector vienes? Y luego seguimos con Caro. Pues, mira, yo llevo como 12 años tendiendo puentes entre distintos mundos. En general, entre el mundo de la ruralidad y las empresas privadas en las ciudades. Y mi formación es en comunicación social y periodismo. Y parte de lo que he hecho con la comunicación es ver cómo a veces los lenguajes son los que nos separan. Como sentir que tenemos formas distintas de nombrar las cosas o narrativas distintas sobre el mundo, pero que muchas veces, en esencia, tienen los mismos valores detrás o tienen los mismos intereses detrás, pero nos cuesta trabajo darnos cuenta porque hablamos distinto o lucimos distinto o estamos paradas en lugares distintos. Entonces, eso es lo que he hecho. Ahorita trabajo con la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno Nacional y justamente soy asesora del sector privado. Entonces, las empresas privadas tienen este lenguaje y estas formas de entender el mundo y los públicos a veces también una forma distinta, pero cómo sumamos fuerzas por una ruralidad con mejor bienestar y mejor calidad de vida en Colombia. Me encanta lo que dice Marce porque sí es, digamos, el trabajo de muchas personas que, como yo, venimos de trabajar con sector social, después sector público, sector privado, y es cómo nos entendemos de una forma distinta. En este momento estoy trabajando en la Alianza por la Inversión de Impacto, que también tiene organizaciones de diferentes sectores, desde inversionistas, fondos de inversión, que son oferentes de capital, hasta los intermediarios de capital y quienes lo reciben. Entonces, digamos, sabemos que hay mucho dinero que se está movilizando y todo el mundo tiene un propósito y cómo vamos a hacer nosotros para que realmente podamos generar un cierre en esta brecha de los ODS. O sea, cómo es nuestro aporte. Y además, no solamente el aporte desde lo institucional, sino desde lo ciudadano. Y ahí es donde yo veo, digamos, la importancia de que todos entendamos esto del rifa y del tema descentralizado, que no entiendo yo muy bien ni por eso estoy aquí, porque vine a aprender. Pues creo que hay esta duda, ¿no? Sobre qué es cripto, cómo se relaciona. Me encantaría empezar a hablar un poquito sobre eso. Creo que, Cotave, sería buena, Susi, tú puedes empezar un poquito con cripto. Y para ti, ¿cómo es este concepto de cripto? ¿Cómo lo vives? Creo que podría servir mucho para la gente que en verdad no tiene idea y que le interesa o le gustaría quizá adentrarse un poquito más a esto. Pues de cripto, yo empezaría por... Cripto es una palabra que genera dos reacciones, o emoción o miedo. Muchas veces las dos. Muchas personas tienen miedo, o el miedo que tienen a cripto es, porque es una realidad que en cripto hay mucha gente que ha hecho tranzas, ¿no?, que ha hecho cosas malas. Cripto al final es como el internet, no es bueno ni malo, es una tecnología. La cripto viene de la criptología, de encriptar información. Creo que cripto puede acelerar el impacto social de una manera muy significativa y por eso yo estoy trabajando aquí. Entonces, ¿qué es cripto? Cripto tiene que ver con encriptar, que está basado en la tecnología blockchain. Blockchain es puramente la tecnología de tener bases de datos descentralizadas que son confiables, inmutables, transparentes. Y también está por ahí la palabra web3, que web3 también es como una cualidad que le puede dar cripto a internet. O sea, web1 se refiere a, pues, yo entro a una página de internet y solamente leo información, leo contenido. En web2 puedo leer contenido, pero también puedo crear contenido. Y entonces eso permitió mil modelos de negocios más como Facebook o como la sharing economy, ¿no? La tecnología, las economías basadas en compartir, como Airbnb. Y web3 es no solamente puedo leer y crear contenido, también puedo poseer el contenido. Y eso se permite a través de tokens. Entonces, esa es como lo que yo diría de cripto. No me quiero alargar más todavía, porque si me da ni león, me sigo. Sí, cuando conocí a Kotave y me explicó un poquito de este mundo, pues, hay mucha información, como Kotave ya lo dijo, como entender la diferencia entre cripto y web3.0 y la relación de las monedas con esto. No es fácil, pero creo que va a tardar varias conversaciones. Y para mí una de las cosas más importantes y que tiene que ver con la pregunta que hacía Caro ahora es como de todas estas tecnologías y de todas estas oportunidades, ¿qué es lo que lo hace regenerativo? Ya que esto se llama finanzas regenerativas. Regenerativo simplemente es que da más valor, ¿no? O sea, tenemos como la economía en general, la industria. Y, Marce, pues, tú vienes también como del movimiento regenerativo desde la tierra, que es de donde nace la palabra, ¿no? La industria normalmente ha sido extractiva, ¿no? Que es una gran falla del mercado, que se externalizan los costos, ¿no? Se internalizan los beneficios, se externalizan los costos. Muchas veces las empresas privadas, las corporaciones, explotan recursos. Esos recursos los crean, hacen un nuevo producto de ellos, le agregan valor, lo venden, pero todo lo que normalmente tratan de internalizar los beneficios y de externalizar los costos. Luego llega como lo sustentable. Lo sustentable en teoría es, pues, salimos tablas, empate, ¿no? Le doy, le quito la tierra, pero le doy. Y salimos iguales. Pero, pues, estamos en un momento en el cual todavía vivimos en un mundo un poquito más explotador. Tratamos de tender hacia la sustentabilidad, pero, pues, tampoco es que nos queramos quedar aquí en donde estamos y, ah, bueno, ya contaminé y, pues, ya ahora ya no contamino más y me quedo tablas en un empate, en un espacio en donde la verdad es que tampoco es ideal. Entonces, hacia lo que idealizamos y hacia donde queremos ir es hacia lo regenerativo, en dar más valor del cual quitamos. Una definición de Refine en donde se habla de sistematizar incentivos, ¿no? Es decir, que los incentivos estén por default que hagan más viable el aportar más a comunidades y al planeta de lo que se quita, ¿no? Para abordar las crisis actuales en profundidad y crear alternativas que hagan esto, que den más de lo que quitan en todos los temas sociales, en todos los ODSs para la sociedad y para el planeta. Sí, yo, y vuelvo a eso, ¿cuál es el cambio? O sea, ¿cómo fue la transición de DeFi a Refine? ¿Y si ahora todo es Refine? ¿O qué necesitas para ser Refine? En realidad, no es necesariamente un cambio. La parte de finanzas descentralizadas busca que podamos generar valor y hacer una economía de manera descentralizada, ¿no? Que lo podamos hacer nosotros cuatro, por ejemplo, que estamos en esta llamada. ReFi es mucho más chiquito hoy en día todavía. ReFi somos algunos locos, nos llaman también TecnoHippies, que estamos buscando utilizar las finanzas para generar más valor para la sociedad y para el planeta. Y yo creo que si conectamos a la gente que está trabajando en ReFi, por ejemplo, desde Web3, hay otras personas que lo están haciendo no desde Web3, y con la gente del sector de impacto, ahí es donde también hay un gran potencial de crecimiento. Descentralizar las finanzas, para mí es como un paso adicional del trueque. Es como nos pusimos de acuerdo unas ciertas personas en que vamos a crear una manera de hacer acuerdos y mantenerlos. Entonces, para quienes es importante el tiempo y las conversaciones valiosas, digamos que cada vez que tengo una conversación valiosa con alguien, gané unas moneditas que puedo gastar en otra conversación valiosa con alguien o algo así. Digamos que tenemos un concepto común de valor y nos creamos una manera de transferirlo, acumularlo y hacerlo visible. Ese sería como finanzas descentralizadas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo entendí bien? Sí, totalmente. Ok. Justo, bueno, me parece interesante estas perspectivas de ambas sobre qué conexiones pueden ver o qué cruces pueden ver entre esto que está platicando Kotave, un poco lo que pregunta Marce. Carolina, no sé si tú podrías decirnos si para ti esta tecnología, esta nueva forma de pensar la economía hace sentido con tu trabajo, con estos objetivos de la ONU, por ejemplo. ¿Cómo ves esa relación? A mí lo que más me llama la atención de todo es la transparencia y es la posibilidad de que todo mundo sepa qué pasa. Entonces, yo no sé si lo entiendo bien o lo entiendo mal, pero yo sí entiendo el blockchain como la capacidad de trazabilidad. Entonces, es ahí donde yo sé si yo, digamos, bajándolo a un tema de donaciones a una ONG, por ejemplo, es yo sé cuánto estoy dando, pero yo sé cuánto se están gastando y en qué, ¿sabes? Entonces, genera una transparencia perfecta de un sistema, lo que todavía no sé muy bien y espero que podamos, digamos, no tenemos mucho tiempo, pero empezar a detonar estas conversaciones es ¿y cómo lo hacemos? ¿Sabes? Yo quiero también, digamos, poder entender cómo podemos volverlo más práctico, pero a mí me parece que que tiene que, es una decisión además de personal, es una decisión política de las mismas instituciones vincularse a un sistema nuevo, a un sistema transparencia, a un sistema diferente que los va a hacer funcionar distinto, pero que de pronto es más beneficioso. Yo no sé. ¿Cómo podemos traducir esto? Si este sistema que es como un sistema monetario paralelo, ¿cómo lo convertimos en que lo que decía Marce del trueque, ¿cómo convertimos a ese trueque a que sea accesible para comunidades, para organizaciones? Digamos, sí creo que ese es el rol que ustedes están desarrollando dentro de su organización. Yo quiero replicar algo que está diciendo Caro y es que también a mí una de las cosas que me interesa mucho de este mundo es cómo empezamos a reconocer valor de cosas en las que la plata no ha tenido cabida, porque transferir las cripto a plata para gastármelas en algo que la economía capitalista ha reconocido como valioso es una historia, pero otra historia es por ejemplo la economía del cuidado, digamos que toda la economía del mundo está puesta sobre una capa muy gruesa de sobre todo mujeres invirtiendo tiempo y energía y cuidado en enseñarle a los niños a comer, a caminar, a ir al baño y esa economía no existe para el mundo capitalista, son actividades que las mujeres han hecho sin recibir un reconocimiento económico, entonces por más que tú te transfieras tus tokens digitales a dinero, pues si lo haces así estarías poniendo tu dinero en el mercado capitalista que ha reconocido sólo una porción de lo que tiene valor y por eso ahorita puse el ejemplo de conversaciones valiosas porque en general a menos que sea tu psiquiatra, tu psicólogo o un coach que igual es una profesión relativamente nueva, tú no haces una transacción con fiat o con moneda nacional por reconocer una conversación valiosa, entonces una de las cosas que a mí más me interesa de este mundo es cómo está también poniendo los ojos sobre digamos intercambios de valor en zonas donde el capitalismo no ha operado. Bueno, ¿qué pasa con todo este valor que hoy día el capitalismo tradicional no ha reconocido? Hablemos de ClimaDAO, ClimaDAO está buscando reconocer exactamente offsets de carbono en blockchain, muy bien, está buscando reconocer el valor ambiental que generan los servicios ambientales sobre específicamente la eliminación de captura de carbono que generan bosques, que generan manglares, que generan muchos ecosistemas. ClimaDAO lo que hizo es que aprovechó un mercado que ya existe que se formó recientemente que es el mercado de bonos de carbono y entonces dijo voy a tratar de facilitar el acceso a ellos a organizaciones más pequeñas porque normalmente las organizaciones pequeñas no pueden acceder tan fácilmente a los mercados de carbono porque necesitan un validador y necesitan bla, y necesitan bla, y si tienes menos de no sé cuántas hectáreas probablemente 50 o 100 no es rentable no es rentable tratar de vender tu carbono entonces lo que buscan ellos es ir hacia ese camino a ser cada vez más rentable para organizaciones más chicas el generar este valor ecosistémico de capturar CO2 y como hoy se está creando uno o bueno se está implementando uno en Web3 que además es mucho más traceable entonces sabes que no va a haber doble conteo que es algo que un gran problema que hay hoy en día en los mercados de carbono de carbono tradicional es mucho más traceable pero es reconocer algo que no se está dando y están utilizando este mercado que ya existía en Web2 pero se pueden crear mercados que no existen se puede crear un mercado para eliminar plástico del océano se podría crear un mercado para valorizar el trabajo que hacen sobre todo mujeres y educadores en educar a generaciones futuras nosotros en Gibet regresando otro ejemplo local que son los que más conozco disculpen ustedes el sesgo nosotros no solamente buscamos permitir donaciones nosotros estamos tratando de incentivar las donaciones entonces cuando alguien hace una donación en Gibet a un proyecto que ha sido verificado por nuestro equipo esas personas van a recibir un token se está valorizando el dar para generar un impacto y no solamente valorizamos a los donadores también valorizamos a la gente que está ayudando en el ecosistema me encanta poder tener un poquito de ejemplos y más que Caro justo nos comentaba que también está haciendo esfuerzos con con Clima o Clima Dow no sé si no sé si les gustaría comentar hacer una pausa algo que quieran agregar hasta hasta ahora de todo esto que hemos estado platicando si tú quieres contar esta experiencia a mí me dio mucha risa cuando lo mencionaste porque porque hemos venido hablando con Clima Dow desde hace tiempo justo ayer tuvimos una llamada van a trabajar con nosotros en el FISO nuestros sponsors para hacer Carbon Positive el FISO es el foro latinoamericano de inversión de impacto que estamos organizando y fue muy chistoso porque tuvimos esta llamada y éramos varios y entonces entre ¿qué dijeron? ¿esto cómo es? y teníamos un chat de nosotros para interpretar lo que estaban diciendo entonces alguien sabía más y entonces ¿pero esto qué significa? y era muy chistoso porque nosotras éramos tres niñas dos niños y nos mirábamos así como o sea y nos veíamos haciendo unas caras de oh por Dios no entiendo nada esto que es fue pero es como queremos entrarle o sea de verdad nos interesa creemos que ahí está el futuro y vamos a hacerlo se lo fuimos a explicar a a nuestro a nuestro CEO founder a Rodrigo y decía ¿pero cómo así? eso suena locochón pero ¿cómo así? ¿sabes? entonces ni siquiera nosotros que estamos en las negociaciones y estamos entendiendo cómo lo vamos a hacer lo podemos explicar por eso creo que es tan importante este tipo de conversaciones o sea era me decía ¿pero eso es de verdad? ¿quién se inventó eso? ¿eso es de verdad? sí es de verdad bien ha trabajado muchísimos eventos claro pero pero es con lo que empezaste a hablar es esta desconfianza frente a lo que no conoces Marce no sé si tú como este ejemplo que tiene Caro has tenido oportunidad de ligar tu trabajo con impacto social con algo relacionado con cripto sé que mencionaba que estuviste en Barichara también pero no sé si has tenido algo un poquito más reciente de todo esto ligado a tu vida pues mira como mencionaba hago parte de la agencia de desarrollo rural y todo el tiempo hay preguntas sobre cómo se pueden financiar las comunidades rurales y sobre todo estas que tienen ciclos de cultivo largo es decir si yo planto hoy pero cosecho en un año ¿cómo puedo sobrevivir a lo largo de este año? y aunque no tengo un ejemplo súper tangible y real de esto sí estoy familiarizada con esquemas en los que están creando unas redes de confianza donde dicen podemos verificar con imágenes satelitales y demás que efectivamente tienes este cultivo que tu potencial de cosecha es de tanto entonces vamos a respaldar un como con con un cliente la posibilidad de darte un dinero en en cripto para que lo uses en el mercado local durante este año y cuando coseches entonces tú pagas ese dinero con tu cosecha porque hay un cliente interesado en comprarlo entonces se cierra ahí el ciclo de de confianza de decir tenemos imágenes satelitales tenemos información que nos permite asegurar que lo que nos dices es real pero no tienes que esperar un año para tener ese dinero y poderlo gastar en el mercado local estos son ejemplos de Kenia en donde el uso de las monedas digitales está bastante más avanzado que en Colombia pero están buscando traer ese tipo de dinámicas a Colombia y yo estoy súper entusiasmada con participar de alguna manera de por lo menos llevar estas conversaciones a las instancias públicas que hacen una cara yo creo que como la que te hizo el CEO como ¿qué es esto? no entiendo nada de lo que están diciendo entonces por lo menos llevar la conversación me parece muy interesante Cotavia ¿qué es lo que más te interesa? ¿lo que más te emociona de todo esto que ya platicamos de este mundo rifa y de este mundo cripto web 3? a mí lo que más me entusiasma es uno y quizá no hemos abordado esto pero todo no todo mucho de lo que se está creando es de código abierto eso ayuda a la transparencia es decir digo yo no te puedo decir que puedo leer lo que están haciendo los demás pero alguien que sí sepa leer código puede ver que lo que dice ahí lo que se está haciendo lo que se pone que hace el código es lo que debería de hacer las empresas y los gobiernos incluso las OSCs o las ONGs pues no son totalmente transparentes entonces eso es algo que me entusiasma mucho va a estimular muchísima innovación otra cosa que me entusiasma es le llaman modularidad es decir y todo esto viene a un principio no hay competencia cuando hacemos impacto puede haber competencia en el modelo de negocios o sea de ah es mi cliente pero para hacer impacto no hay competencia el impacto que tú haces ayuda a mí y les ayuda a todos hay mucha gente que estamos trabajando desde una perspectiva de no competencia sino más bien colaboración entonces esas son de las cosas que más me entusiasman en Refi y en Cripto a mí me da mucha emoción y mucha curiosidad en 10 años que ir a no 10 5 porque si estamos hablando todo el tiempo hay la innovación tenemos que hacer las cosas diferentes ya nos dimos cuenta que es que estamos haciendo lo mismo de siempre y estamos estancados que vamos a hacer distinto para empoderarnos y para generar un sistema donde donde realmente el impacto sea lo principal a mí me fascina la idea de la descentralización me emocionan muchísimas cosas pero me voy a ir como a la filosofía y es que todas las personas que están tratando de hacer este mundo un lugar mejor o la gran mayoría de las personas a menos que participen a menos que sean parte de comunidades indígenas super cerradas hablan un lenguaje que es el lenguaje del dinero pero poco entienden o sea poco entienden en el fondo de cómo se crea el dinero cómo se transfiere el dinero quién controla cuánto dinero circula etcétera entonces como que necesitas dinero como decían ahorita para comprar cemento ladrillos contratar personas etcétera pero detrás de eso es como ni idea es una caja negra y para mí una de las cosas que más ha movilizado mi conciencia en el último tiempo es que cuando me pregunto por el mundo cripto y la circulación de valor y todo termino sin duda alguna por preguntarme por el dinero y su creación y su circulación entonces si quiero crear impacto seguir creando impacto hacerme preguntas por eso me sirve mucho para que ese lenguaje en el que quiero hablar con otras personas y otras comunidades pues no me resulte una caja negra y de hecho pueda co-crear otros lenguajes en los que podamos hacer circular valor en el mundo es caro y marce por por venir por por estar con nosotros en este primer episodio bye bye chao